Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alicia Mesa, aquí en Cultura 3.0 por la Mula.pe, como todos los lunes a las 6 y media de la tarde. Bueno, hoy tenemos un programa variado, como siempre. Estamos con Sonia Goldenberg, cineasta, documentalista, periodista, además, que hace poco empezó un curso sobre el documental, sobre los fundamentos básicos del documental como cine real. Vamos a conversar con ella sobre este tema. Hola, Sonia. Hola, Alicia. Gracias por la invitación. Muy bien. De nada. Bueno, tú has tenido una trayectoria bastante rica en periodismo, en documentales. A mí me gustó mucho El País de los Axos, que es un... Gracias. Y ahora has empezado un curso. Sí. En realidad es una idea que tengo hace tiempo. Y estoy realmente muy contenta de poder estar haciendo esto, porque estoy hace años haciendo documentales, pero cada proyecto toma más tiempo. Y esta es una manera de poder potenciar los proyectos de los otros. Y, bueno, se me ocurrió una vez que fui jurado en un concurso nacional y vi que hay muchas ganas de hacer, ¿no? Se presentaron más de 40 proyectos, pero habían carencias muy básicas en la calidad de las propuestas. Entonces, en realidad se le da muy poca importancia a la parte previa de la filmación, que es lo que yo estoy poniendo el énfasis a la investigación, a la idea fílmica. Bueno, Patricia Guzmán, que es un gran documentalista chileno, decía que toda la elaboración del guión documental demora en promedio siete meses. Que quizá exagera un poco en los siete meses, pero depende, claro, de cada proyecto. Pero lo cierto es que, él decía que era la parte que más demora en la producción de un proyecto documental. Es que si para hacer literatura, ¿no? Tenemos el ejemplo Mario Vargas Llosa que investiga. Y para películas de ficción se investiga mucho más para hacer un documental. Y se investiga de una manera distinta que se investiga en el periodismo, ¿no? Claro, porque es imagen, digamos, en el periodismo, tú finalmente, bueno, escribes, tienes la foto, pero acá tienes movimiento, supongo que... Claro, hay que, exacto, hay que investigar, sí, también hay mucho parecido. De hecho, tengo dos periodistas que están tomando el curso, una de prensa escrita y otra de televisión. Hay partes que, claro, hay que investigar, se investiga, ¿no? Pero para investigar para el documental uno tiene que investigar pensando, empezando ya a alucinar e imaginar la película, pensando en personajes, pensando en locaciones. Claro, y además estamos hablando de temas reales, o sea, que no hay ficción, ¿no? O sea, es algo que tú vas a presentar con hechos concretos que no son modificados, digamos, ¿no? Y se llama Escuela Cine de lo Real porque, digamos, el party pre del curso es que el documental es cine y, de hecho, el cine documental, el cine nace con el documental. Las primeras películas fueron las películas de Lumière que tenías tú a los obreros saliendo de las fábricas. Los diseños documentales de sus actividades, ¿no? Distribuidores de, claro, de cine independiente, ¿no? No es cine comercial, pero distribuidores de películas independientes que están comprando documentales hechos como películas y se está produciendo mucho en todas partes. Claro, en esa época, digamos, de mucha denuncia, de mucha protesta de temas diversos, el documental es una herramienta, pues, ideal para este tipo de cosas. Sí. A pesar que la gente, perdona, no tiene mucho feeling todavía, me parece, con el documental. Mira, yo te voy a decir que estoy sorprendida de la acogida que ha tenido el curso, porque yo creo que, claro, estamos en una cultura visual, pero ya tenemos en los celulares cámaras HDs, todos somos documentalistas en potencias. Yo, de verdad, estoy convencida, y no solo yo, lo dicen también otros documentalistas, que no es necesario tener aptitudes técnicas para ser documental. O sea, lo que se necesita es tener mucha curiosidad e ideas, ¿no? Y que todo empieza por ahí. Y un buen guión, digamos, ¿no? O sea, digamos, lo que tú dices en el documental es muy importante. Exacto, y de ahí se elabora el guión en base a una buena idea y en base a una investigación muy sólida y, claro, ya un trabajo de preparar un guión que siempre, bueno, en el documental siempre el guión cambia, ¿no? Porque tú no puedes predecir cómo va a acabar, porque no puedes predecir, no tenemos una bola de cristal. Pero sí ayuda muchísimo, y yo lo compruebo cada vez que hago un nuevo proyecto, tener un guión, un punto de partida para ir a filmar muy claro, porque si no te pierdes, ¿no? Hay documentalistas que dicen que el documental Errol Morris dice que es en el arte de encontrar una historia ahí donde no la hay, porque la realidad tiene posibilidades infinitas, ¿no? Claro, además tienes que estar muy sucinto, ¿no? Digamos, tienes que resumir lo que tú consideras importante para expresar lo que quieres, el trabajo que quieres hacer, ¿no? Y eso también debe ser un poco complicado. Sí, tienes que tener muy claro qué buscas, ¿no? Y muchas veces lo encuentras. ¿Qué buscas? Por ejemplo, en el país de los saxos, yo sabía de que había un músico que era un venerado en el valle y que vivía en New Jersey y extrañaba a su orquesta, componía de noche, mandaba por correo y dirigía a su orquesta por teléfono, ¿no? Sí, alucinante. Y me imaginaba que iba a existir el polo opuesto que era Gadi, otro personaje, que más bien su sueño era no tocar en una orquesta igual, igual que todo el mundo, que son orquestas con doces saxos, ¿no? Impresionante. Si no irse a Nueva York y ser solista, ¿no? Entonces, tenía los sueños opuestos, ¿no? Entonces, claro, uno va imaginando. Gersos también es un documentalista que, bueno, hace ficción y documental y él no ve ninguna distinción porque él trabaja con sus fantasías en sus documentales, ¿no? Y hace documentales maravillosos, ¿no? Claro, yo creo que si un documental no tiene, digamos, una cuota de fantasía, de imaginación, de creatividad, se vuelve un poco aburrido. Exacto. Y hay la idea, digamos, la gente no sabe realmente, no sé, se está dando a conocer cada vez más, pero existe el prejuicio de que un documental es didáctico, aburrido, que tiene mensaje, que te va a decir lo que tienes que pensar, ¿no? Bueno, ese es el tipo de documental que no, no, no. Y no necesariamente, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de documental que está, se está quedando estancado y que justamente la gente como que no quiere ver. No, yo tampoco. Y cuéntame, con este curso que empezó hace tres semanas más o menos, ¿qué has encontrado? ¿Son chicos jóvenes o gente grande? Mira, digo, tengo un grupo muy variado. Mi alumna más joven es estudiante de comunicaciones de la Universidad Católica y tengo un empresario que es el mayor de todos, que es un empresario y que es un abogado experto en derecho de autor, ¿no? Entonces, es un grupo muy variado. Tengo una cantautora, una antropóloga, una epidemióloga, pero que se ha dado cuenta que tiene muchos usos el documental. Que ella quiere hacer un documental para convencer a tomadores de decisiones, ¿no? De prestar atención a ciertos problemas, ¿no? Porque, digamos, se usa el documental, Obama ha usado un documental para su campaña política, ¿no? Claro, en eso yo soy convencida que el futuro, digamos, de las cosas está en lo audiovisual. O sea, si tú vas a vender, por ejemplo, un producto en prensa, ¿no? Si tú le llevas al programa un documental, una cosa chiquita, no necesariamente documental, sino algo audiovisual, ya hecho, bien editado, muy corto, pues vas a tener una llegada distinta a si no le llevas nada. Así es. Me da la impresión, no sé, que eso va aumentando. No, sí, tiene mucha importancia. Patricio Guzmán decía que un país sin documental es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? Y realmente, en el Perú tenemos tanto para documentar, ¿no? Pero hay una infinidad de cosas, infinidad de temas. Es un país muy rico en eso, ¿no? Y hay una carencia de formación. Las universidades no le dan atención al documental. Tienen cursos de audiovisual. Pero audiovisual no tiene el rigor que tiene el documental como cine. Entonces, se hacen cosas, sí, bueno, presentadas bien, pero no se trabaja el documental como cine, ¿no? Entonces, eso es lo que quería hacer con este curso. Curioso, ¿no? Que no haya un curso específico de documental. Bueno, no tenemos escuela de cine para empezar. Bueno, ahora por suerte va a haber una escuela que está ahorita a punto de ser lanzada, que está dirigiendo Pancho Lombardi. Ya. Y bienvenida sea, ¿no? Porque realmente necesitamos formación. Ahora, ¿qué viste tú cuando fuiste jurado de estos concursos documentales que comentabas? Aparte de la carencia, digamos, técnica, ¿qué otras cosas viste? Vi que a veces hay buenos temas, ¿no? Pero un documental no es un tema. Un documental es una idea fílmica y tiene que estar presentada de manera cinematográfica. Y, bueno, yo creo que además los concursos deberían tener no solamente tratamientos, sino también una base de guión, porque se están dando concursos grandes, ¿no? Claro, vi la necesidad de fortalecer los fundamentos, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ¿vas a abrir un nuevo curso después de este? Sí, este es un primer curso. Definitivamente voy a seguir haciendo porque estoy muy contenta. La verdad, no pensé que me iba a sentir tan realizada haciendo esto, pero sí, a mí me gusta enseñar y sobre todo me gusta enseñar haciendo, ¿no? No me gusta enseñar teoría. Ah, no, eso es lo peor. Eso es lo peor. Entonces, sí, quiero darle continuidad a esto. Tengo varias ideas para el próximo año y estoy pensando también hacer un curso así variado y también hacer un curso para periodistas, un documental para periodistas. Ahí me meteremos. Danos tu dato para las personas que están interesadas en el curso. Sí, el correo de la escuela es escuelacineloreal.gmail.com. Nos pueden escribir ahí y vamos a, ahora tenemos un evento, bueno, un evento en Facebook para este curso, pero vamos a tener una página en Facebook de la escuela para anunciar el siguiente curso, que probablemente será, si no, en agosto o en septiembre. Perfecto, Sonia, muchas gracias por haber estado aquí en Cultura 3.0. Y nada, ya estaremos contando qué tal va. Gracias. Bueno, amigos, regresamos en unos minutitos con la siguiente entrevista sobre teatro infantil. Gracias. 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 Gracias.